Escolares del sexto grado mostraron su descontento con lágrimas ante el regreso de su maestra. En el distrito del Porvenir, los padres de familia manifestaron su indignación, ya que aseguran que sus hijos menores asistieron a clases con entusiasmo, pero al ver que su docente, quien retornó de una licencia médica, empezó a dictar clases nuevamente, los niños comenzaron a llorar. La docente Vicky Bardales enfrenta múltiples denuncias por presunto maltrato psicológico a los alumnos. Las madres de familia exigen que las autoridades tomen medidas inmediatas, en lugar de esperar a que la situación se complique, dado que se sabe que en años anteriores varios alumnos fueron retirados debido a este mismo problema. Se han puesto a llorar ese día que ella volvió después de las vacaciones, se han salido del aula y bueno, de ahí ha estado, seguido enseñando y vuelta se ha ido, ¿no? Hasta ayer, que según la directora, ha pedido licencia por dos meses, ayer y hoy vuelta ha regresado la profesora. O sea, lo hacen venir a la otra profesora, también parece un juego, ¿no? Nosotros ahorita lo que queremos, si es que no se puede sacarlo porque dicen que es una docente titulada, nombrada, no se puede sacar, que nos cambie, no queremos a profesora. Algunas madres denunciaron que la docente carece de paciencia con los estudiantes, con habilidades diferentes y en lugar de apoyarlos, los insulta. Por ello, piden a la UGEL que tome decisiones concretas, no limitándose a reubicar a los alumnos afectados en diferentes aulas, ya que esta no es una solución efectiva. Yo tengo acá una denuncia, donde está, donde ella le hizo, siendo mi niño un niño especial, los colegios estatales existe la inclusión social y entonces ella como docente, sabiendo que mi niño era un niño inclusivo, como decir, tu niño es un burro, tu niño no vale para nada, llévalo a otro lado. Por ejemplo, hay madres que tienen dos, tres niños, es un colegio público donde vienen madres de diferentes estatus social, hay muchas que de repente son bien humildes, no tienen, como decir, señora vaya a prostituirse o tráguelo a sus hijos como los puercos. Representantes de la UGEL se presentaron a la institución educativa y se reunieron con la directora. Alumnos de otros grados también compartieron información sobre la actitud de la docente de 62 años, quien aparentemente también tiene problemas de salud y se le ha otorgado una licencia. Al mismo tiempo, los padres de familia pasaron varias horas en la escuela estatal, esperando una solución a este problema que está afectando a los estudiantes de sexto grado. Quienes no desean asistir, mientras la docente continúe en funciones.